Así que si te mueves, te mueves para atrás Tú sabes, judo está de moda en las lomas Porque con popis, karate, con las artes de la china aprendí No soy fakir, ni soy un rey, pero vivo bien así Y en mí hay un gran galán que a las niñas locas trae Sí, yo soy único y me gusta el rock and roll Y bailo rap, soy un as, no hay tos además En discos soy señor, hey rey galán, ven, ven Me siento como reina contigo, me siento como un batman Quiero un rock, solo un rock Las muchachas me gritan al pasar Chico wow, ya ves, soy así, ya ves Y Madonna me ama igual Lucía hoy aprendió que en las artes del amor Soy un hombre singular Soy un señor, pues con mi ilusión Siempre hay tres tras de mí Siempre traigo a dos y le hago de tos Pues si no ya me aburrí Viajo por alta mar y aún hay más Millones tengo de más Y tengo un nuevo Continental Y un nuevo Cadillac Y los Kennedy me hablan de tú Porque en mí hay sangre azul Puse un holiday in para dormir Pues el Hilton me aburrió Siempre traigo aquí, tres días cien mil De propinas para restaurant Pero nunca yo presumo que soy un galanazo Pues la clase ya está en mí Todas juntas Oye, oye Quiero estar contigo, rey Y Natura me habló Tú me gustas, amor No me importa, mi señor Todas dicen Oye, oye Quien como tú Y con un solo pie Yo meto un gol El Hugo no lo cree Y hasta Nico Tuvo miedo Al verme pegarle a dos Y dijo No, 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 no Contigo no No, no hay tos Así como ves A Tyson yo Le di desde que lo vi A veces pienso que soy Un ser superior Pues me envidi Hasta el chairani Un día me vio Un productor Y un contrato pronto Me ofreció Canté y allí El Placidín Casi se desmaya De a pantalla Mi cara ya está En televisión Los ricos gimen Y los pobres no El cine me vio Y ya me llamó Para ser la de Fortachón Y puedo decir Mil cosas más Pero yo ya me aburrí Sí, sí Puedo decir Mil cosas más Pero ahorita ya me voy Sí, 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 sí Sí Uh, uh, uh Me gusta rapear Me gusta bailar Me gusta el cine Para cotorrear De Nino me vio Y se apantalló Y hasta el Oscar Me cedió Uh, uh, sí Las chavas fresas Me sacan de onda Por su manera de hablar Ay, no inventes Ay, no juegues Ay, naranjas Ay, Jalisco No te rajes Ay, de ti Si me haces guaje Ay, nanita Huele a guaje ¿Con qué vamos a vencer A la caries? La espuma refrescante Sí, fúchila Eres un pedante Que cante Que cante Tengo miedo De ser feo Tengo, tengo Pero no mantengo Agua pasa por mi casa Cate, cate de mi corazón Y el otro día Que se me huele el chuchuluco Porque estoy pelón Parangaricutirimícuaro Sí, otra vez A ver todos Parangaricutirimícuaro Que bárbaros A ver, follow me Todos en inglés Parangaricutirimícuaro Very good Very good One more time ¿Listos? Otra vez Parangaricutirimícuaro Cuando el río suena Es que latas de frijoles lleva Sí, así pasa Y como dijo el mexicano Que perdió la lotería Me lleva Y qué dijo Tlaloc Pues que llueva Ya me voy Ya me voy No me pidan aplausos Digo, más bien Aplausos Poo 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 Gracias por ver el video.